La Nuestra Policía 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 ¡Viva la lucha! ¡No nos van a parar nunca! ¡Venga la única, pueblo! ¡Venceremos! ¡No nos van a doblegar ni con todo la repressión, jamás! ¿Sabes a la fecilla? ¿Cuánto ha estado feixista? ¡Cuánto ha estado feixista! ¡Viva la paz! 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 Sí, sí, ahí, Cataluña. Perfecta. Gracias por ver el video.